Empezando la mañana con todas las ganas. Vamos a echarle kilos ahora al ejercicio. Voy a hacer, yo creo que, pues una hora más o menos de ejercicio. Ya llevo mi agua para estar siempre hidratada, algo muy importante. La expectativa para mi ejercicio de hoy es hacer este movimiento igualita que Vanessa. Vean nada más, glamorosa, hermosa, cuerpazo, y el ejercicio se ve fácil. Claro que lo puedo hacer, pero la realidad es que no es nada fácil. Me sorprendió el grado de dificultad para mí. Entonces quiere decir que tengo que trabajar más mi flexibilidad. Las reto, hagan este movimiento. Regresen el video, vean cómo lo hace Vanessa e intenten imitar este movimiento. Comenten si lo pudieron hacer. Les quiero hablar de mi tema con el café o con las leches, ¿no? Del café. Para mí, pues es súper rico romper mi ayuno con café. Amo el café. Pero también si me tomo más de esto en el día, pues, uy, sí me pone así loquita. Entonces solamente esta taza, que es como, bueno, 16 onzas, un poquito menos, porque le voy a poner leche. Yo uso esta stevia, que encontré aquí en Chedragui Select, o también la compro en Mexicali. Y le pongo así como unas 5 o 6 gotitas, porque sí soy dulce. Eso es lo que sigo trabajando, mis amores. Pues mi gusto por lo dulce. Vienen las leches. Ah, el café. Este, cuando estoy en México, esta marca Blasón Orgánico es delicioso. Se los recomiendo. Hay espresso y hay otros tipos de otras variedades dentro de la misma marca Blasón, pero este orgánico me gusta muchísimo. Vamos con las leches. Como lo quita, vengo cargando desde San Diego con esta leche que he estado usando, que es leche de coco. Pero les voy a decir la diferencia. Por ejemplo, con esta, que es de coco orgánico, y con esta otra, que es orgánica también. Estas dos marcas, que también las uso, ¿eh? No les voy a negar si no encuentro esta o no siempre documento, como para venir cargando con ella, ¿verdad? Pero quiero que vean la diferencia. Déjenme encuentro mis lentes para leerles la diferencia. Esta se va uno a los ingredientes. Y fíjense, ingredientes, ingredientes, ¿dónde están? Water and coconut. Nada más. Solo agua y coco. Nada más. Y además esta dice light, porque es como más acuosa, más ligerita. Hay otra que es la roja, que es como la crema de coco. Y lo que hago con esa es la rebajo con agua. Y me dura muchísimo. Pero quiero que vean. Digo, sí uso estas. Quiero que no me malentiendan, que no estoy hablando mal de las marcas, pero traen más cosas. Van a ver. Esta calagua. Ingredientes. Base de coco. Agua y pulpa de coco natural orgánica. Perfecto. Pero trae goma arábica y goma santana, que son conservadores. Y hay quienes pueden ser algo de, pues, sensibles a las gomas, ¿no? A los conservadores. Pero no está mal. Vamos con esta de marca. Ah. No sé qué marca es esta. Y dice acá, ¿no? Enfrente. Néctaro con 25% de coco. O sea, poco coco. Y orgánico sin azúcar añadida. Vamos a ver. Ingredientes. Agua. Muy bien. Coco orgánico. Muy bien. Saborizante natural orgánico. Tache. Sabor natural. Tache. Estabilizantes, como goma santana y goma guaje. No está endulzada. Es sin sabor y sin azúcar. Y, pues, ya le podemos poner la stevia. Pero definitivamente, ganador. Oh, oh. Sé que yo seré el ganador. Entonces, esta es la ganadora. Esta voy a usar. Y le pongo, pues, como tres cuartos, ¿no? Del vaso. Para hacerlo como un lápiz. Con poquita leche de coco. Ya le puse stevia. Y le voy a poner canelita. Entonces, con esto, pues, ya, con quien dice, rompo el ayuno. Ah, y por ahí tengo. ¿Dónde está? Ah, esa. Un poquito de creatina. Para, pues, después del ejercicio. Colágeno, generalmente, también le pongo. Pero, como dicen en Casa del Herrero, ¿hasta dónde palo? Con mi propia marca de colágeno ya se me acabó aquí. Acabo de pedir que me manden otro. Lo revuelvo. Con esta cosita maravillosa, práctica. Y listo. Ahí está el cafecito. Ahora, el de cell. Bye. 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 Gracias.